Abordamos el tema número 3 en la socialización del PAD desde el despliegue estratégico. Dentro de la planeación estratégica de las instituciones, la cadena de valor de Michael Porter resulta ser una herramienta idónea no solamente para determinar las ventajas competitivas o generadoras de valor de la institución, sino también para socializar de manera gráfica la cadena de valor o mapa de procesos de la misma. Con la cadena de valor podemos examinar y dividir la organización en sus actividades estratégicas más importantes para identificar los costos y en qué nos diferenciamos de la competencia. El análisis de la cadena de valor en las instituciones de educación superior debe partir en las funciones sustantivas o funciones rectoras de ésta, entendidas como las funciones de docencia, de investigación, académicas, de extensión o administrativas. Para autores como Tobar, las funciones rectoras son docencia, investigación y extensión. La actividad docencia se encarga del desarrollo permanente de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, aplicando ampliamente los recursos tecnológicos con el propósito de formar ciudadanos integrales. La actividad de investigación se centra en crear y desarrollar nuevos conocimientos que fortalezcan el aprendizaje y enfaticen en la aplicación de nuevos paradigmas hacia el desarrollo del sujeto social y productivo. La actividad de extensión consiste en llevar a cabo procesos de formación permanente para todos los grupos de interés de la institución. Estos son estudiantes, egresados, padres, docentes, colaboradores, administrativos y demás organizaciones que contribuyen al desarrollo y formación de profesionales integrales para la sociedad y el sector productivo. Todas estas actividades primarias o sustantivas dentro de las instituciones vienen, por supuesto, acompañadas de otras funciones denominadas de apoyo como bienestar estudiantil, servicios administrativos, gestión del talento humano, desarrollo tecnológico, gestión de calidad, servicios generales y seguridad interna. De esta manera se constituye dentro del despliegue estratégico el mapa de procesos de la institución, tal como se muestra en la figura número 1.